en mi vida sería capaz de hacer un reto por 100 mil pesos bueno mira lo que tienes que hacer si tú logras que un hombre te bese en menos de tres minutos cualquier hombre cualquiera de los que esté por aquí te ves en menos de tres minutos te gana 100 mil pesos va para esa bueno dale pues comienza pues usted será capaz de besarla para que se gane 100 mil pesos amigos no 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 usted no se va a ganar nada ella ella se va a ganar todo no pero dale 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 pues sigue 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 y la elbe y la elbe está cansado el vale dale sigue 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 al que tú quieras que tú quieras al que tú quieras al que tú quieras al que tú quieras al cacha al cacha no 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 pero para ti no hay plata la plata para ella nada más no no entonces no ah bueno dale 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 pila que te quedo un minuto corre 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 que te quedo un minuto corre corre mira mira de pronto el señor te besa dale que sería capaz de besarla para que ella cumpla un reto no 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 para usted no hay nada para usted no hay nada no sería capaz bueno que está perdiendo tiempo el señor no es capaz que te pareció el reto qué te pareció el reto qué te pareció el reto increíble tan como un reto que tal vez el señor que tal vez el señor que debe ser pero te pareció el reto que está como nervioso sería capaz de dar otro besito no hay otro de otro besito no hay otro besito está hay otro besito que es rica jajajaja qué locura que la cura buena 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 esa que buen reto te lo ganaste que lo ganaste bien 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 que te parece el reto bien increíble está como nerviosa mi amor ella y se ganó el reto viviente se ganó se ganó el reto se ganó los 100 mil pesos y lo hizo bien lo hizo bien aquí la gente está revolucionada mira aquí está el poco hombre revolucionario usted lo hubiera besado mi hermano a usted lo hubiese besado tú lo hubiese besado tú lo hubiese besado también lo hubiera ayudado verdad no tú también lo hubiese besado eso lengua para todo el mundo qué locura mi gente qué locura